Y ahora sí que como dice mi comadre Belinda, que sigan ganando como siempre Ustedes dirán, ay comadre, a mí qué chingado me importa eso, yo lo que quiero es música Pues sí hermanas, pero es como en un barco Voy a hablar también acerca del fallecimiento de la madre de otro idol Ahora la madre de un integrante de un grupo masculino también falleció allá en Japón Vamos a estar hablando de eso Vamos a hablar acerca de los cambios que hizo SM Entertainment en sus directivos Y el rumbo que va a tomar esta importante agencia dentro del K-Pop Si ustedes se quieren enterar de todo este chisme ya saben que tienen que hacer Quedarse en esta videa, suscribirse a la canal, allá hay un botoncito que dice subscribe Se suscriben, activan la campanita, me siguen en la red social Por ahí siempre andamos echando la broma, andamos muy jacarandosas por allá Recuerdan que mis comadres de East One recientemente lanzaron más música Y de que su lanzamiento fue número uno y la están rompiendo Pues bueno, la semana pasada el que era el productor de East One Anunció que dejaba su cargo como productor Porque se quería enfocar más en el manejo de sus grupos El productor de East One era el CEO de Play This Entertainment Entonces por estar cumpliendo con mis comadres de East One Produciendo su música, había descuidado a todos los grupos que están bajo el manejo de Play This Entertainment La semana pasada anunció que pues renunciaba a su cargo Y que seguramente a East One le va a seguir yendo muy bien Así como lo viene haciendo en los últimos meses desde su debut Entonces mi comadre les mandó toda la bendición El día de hoy se informó que es Wynn Entertainment junto a Off The Record Entertainment que es la agencia de East One Se van a hacer cargo de manera conjunta de las promociones Y de todas las actividades que tienen que ver con East One Sween Entertainment es la misma que se encargó del manejo de One a One y de X One Grupos que fueron resultantes del programa Produce One a One Entonces mis comadres de East One van a estar en buenas manos Aunque por ahí hay muchas opiniones del público Y de los fans que posiblemente East One termine cayendo en el estilo musical de One a One O de X One porque van a ser como que los mismos productores Como que el mismo equipo Y lo que diferenciaba a mis comadres de East One Era justamente que no se parecían a los estilos musicales de estos grupos antecesores Ahora a mis comadres les está yendo muy bien Yo si les mando la bendición Y ahora si que como dice mi comadre Belinda Que sigan ganando como siempre Todo perfecto ganando como siempre Oigan comadres y pasando a otro tema Uy no para malas noticias una no para en este canal Resulta que el día de hoy se informó que la madre del integrante Kenta del grupo JBJ19A Había fallecido por una enfermedad crónica Este integrante de este grupo es de descendencia japonesa Su madre estaba en Japón y al parecer sufría de una enfermedad crónica Y desafortunadamente pues el día de hoy falleció La agencia de este grupo y de este integrante Anunció a través de un comunicado que Kenta ya se había ido para Japón Para pues acompañar a toda su familia Y que le mandaron mensajes positivos Y que pues se iba a tomar un break de sus actividades Porque pues hermanas no es fácil todo esto Esto a solo un día de haberse anunciado el fallecimiento del padre de Tejon Hermanas esto uff está bien fuerte porque son dos noticias juntas Desafortunadamente miren hermanas no es como de que No es como de que nosotros como fans podamos influir en todo esto Ni tampoco se trata de que como humanos tengamos el control de estas situaciones Entonces el tema de la muerte es un tema bien complicado Y es un tema que pues toda la humanidad está destinado a ese punto Entonces lo único que queda pues es mandar toda la buena vibra del mundo Mandar toda la bendición, todos los abrazos Y aquí estamos y le mandamos pues mucha fuerza Hermanas pasando a otro tema El tema del Ya ven que sigue haciendo de las suyas Ahora mis comadres de Strike Kids fueron las nuevas víctimas del K-Pop de esta enfermedad Recordemos que en Europa en el viejo continente Esta enfermedad está arrasando comadres De que en España, de que en Italia, de que en Reino Unido Entonces ya se exparció por muchas ciudades de Europa Y entonces mis comadres de Strike Kids iban a iniciar una serie de conciertos Por el viejo continente Iban a estar de que Ahorita les digo en donde iban a estar Iban a estar Iban a estar de que en Madrid En Berlín En Londres En Bruselas En París Y en Moscú Pero todas estas fechas que iban a iniciar en mayo de este año Fueron canceladas por Yewa Paying Entertainment Lo que dijo Yewa Paying Entertainment Es que debido a toda la contingencia de salud mundial Pues los conciertos quedaban cancelados Los fans dijeron Si, bravo Porque hay que cuidar a los chicos Hay que cuidar a los fans No nos debemos de exponer Pero Comadre Que onda con los dineros No nos has dicho cuando va a haber La devolución de dinero Cuando van a hacer los reembolsos Porque si, el concierto ya no van a hacer Pero yo no soy pendeja Ni soy millonaria Para andar perdiendo mi dinerito Que dos pesos no cuesta el concierto Muchos fans de Strike Kids en España Pues han empezado a tomar las redes sociales Para preguntar No están atacando Simplemente le están preguntando A Yewa Paying Entertainment Que como va a ser el proceso de reembolsos Porque recordemos que todos los conciertos Que se han cancelado en Corea Por este tema Ya han sido reembolsados Los conciertos de BTS Fueron reembolsados Los conciertos de Twice El de Timing Todo el dinero se reembolso A los que compraron sus boletos Pero En este caso Con mis comadres de Strike Kids Yewa Paying Entertainment No dijo nada Acerca de los reembolsos Entonces los fans Si están como de que preocupados De que si si les van a regresar Su dinero O pues se van a hacer Ojo de hormiga Hermanas Si ustedes ya compraron sus boletos Pues exijan que les regresen El dinerito Tampoco es que se van a hacer Las locas Porque muchas veces Las agencias No tienen nada que ver Con el tema de los reembolsos Sino que los que se encargan De esos reembolsos Son las productoras Que se encargan De traer a los grupos A sus países Entonces hermanas Ustedes chequenle bien Pónganse busas caperuzas E infórmense Para que les regresen su dinero Porque pues si el concierto No se va a hacer Les tienen que regresar su dinero Es de que Obligación De por ley Hermanas Y ya para terminar Con este video Que no se cuanto va a durar Hermanas SM Entertainment SM Entertainment Está sufriendo una serie de cambios Porque el día 10 de marzo Se llevó una junta Extraordinaria Dentro de SM Entertainment Según lo que informaron Varios medios De allá de Corea Donde se nombraron A los nuevos CEOs de SM Entertainment Por primera vez Mucho tiempo Dentro de la organización De SM Entertainment Va a haber dos CEOs O sea Dos directores ejecutivos Que son Al final de cuentas Las figuras jurídicas Y las figuras administrativas Que se encargan Del manejo de la agencia Del manejo de los grupos Y de los artistas Que pertenecen A SM Entertainment Una cosa muy diferente Son los CEOs Y otra cosa muy diferente Son los fundadores El fundador De SM Entertainment Es mi comadre Liz Son Men Que al final de cuentas Pues es como que El patriarca de allá Pero él no está Directamente ligado A la toma de decisiones Dentro de SM Entertainment Él tiene un papel Muy importante Porque si es productor Y aparentemente Tiene un papel Importante Dentro de la agencia Pero no es el CEO Hace mucho tiempo Él fue el CEO Cuando debutó Super Junior Cuando debutó Girls Generation Cuando debutó H.O.T. Cuando debutó Sex Cuando debutó TVXQ Él era el CEO Pero Como por ahí Del año 2010 Me parece El hijo de Liz Son Man Se convirtió en el CEO Y ahorita Ya cambiaron de CEOs De la agencia Y los dos personajes Que se van a encargar Del manejo De SM Entertainment Son dos figuras Muy importantes O sea No son como que Dos nadacabrientos Que metieron así No Estos señores Ya tienen toda una carrera Dentro de la agencia Uno de ellos Pertenecía Al departamento De producción Era el que se encargaba Pues básicamente De producir Y de De ver que música Iban a lanzar los grupos Y el otro Era parte del departamento De marketing Y de Pues básicamente Las relaciones A nivel mercadológico De SM Entertainment Son dos figuras Que saben mucho Y que han contribuido Mucho a la expansión De SM Entertainment Ahora Ustedes dirán Ay comadre A mi que chingado Me importa eso Yo lo que quiero Es música Pues si hermanas Pero es como en un barco Si no hay un buen capitán Pues no va a haber Buenos resultados Entonces Para que mis grupos De SM Entertainment Mis EXO Mis Girls Generation OGG Mis Red Velvet Y todos los otros Artistas NCT Que están bajo SM Entertainment Para que tengan buena música Debe de haber Buenos líderes Y debe de haber Personas capacitadas Allá arriba No en el cielo O sea no Sino allá arriba En las oficinas Más altas De la SM Para que Pues mis comadres Puedan lanzar buena música Y nos puedan dar Todo lo que queramos Ahora Hermanas La Lee Sun Men También está metida ahí O sea Que él no sea el CEO No quiere decir Que su voz no cuente Porque al final de cuentas Es uno de los productores De SM Entertainment Y también es el que se encarga De desarrollar Varias de las estrategias De SM Entertainment Él es el que se encargó De desarrollar Gran parte de la estrategia De SM Station Y también de la estrategia De NCT De la estrategia global De SM Entertainment Entonces pues miren Esto es meramente administrativo Como fans Si diríamos Ay eso a mi no me importa Pero pues miren Nunca está de más Saber este tipo de cositas Para que uno después sepa A quien irle a reclamar Cuando no nos lancen música O cuando los lanzamientos No funcionen Ya sabemos a quien Irle a cancelar la carrera Y pues bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Uff Este video me gustó mucho Porque estuvo interesante Nos enteramos de mucha chisme No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Bitch Porque Por ahí siempre los estoy actualizando Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Con chisme coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye